¡Hola! ¿Cómo están? Seguimos celebrando nuestro día, el Día del Maestro, durante toda esta semana. ¡Hola, Profe Tati! ¡Hola, Profe Anita! ¡Hola, niños! ¡Hola, niños! ¿Cómo están? ¡Hola, familia! ¿Qué tal están del otro lado? ¡Nos están mirando! Y las profes también, nuestras amigas, nuestras compañeras, nuestras colegas. ¿Cómo están, queridas compañeras? ¡Feliz día! Me gusta este día. Es divertido y colorido. ¡Colorido! Hoy venimos muy coloridas, ¿viste, Profe Tati? Sí. Venimos con muchas ganas de jugar, de cantar. De aprender también. De aprender también. ¿Qué vamos a aprender hoy, Profe? Muchas cosas interesantes. Interesantes. Pero vamos a empezar cantando. Cantando, saludarnos. Saludamos. ¿Qué cantamos, Profe? Voy a guardar esto. Bueno, guardemos. ¿Qué podemos cantar? A ver... ¡Qué linda está la tarde! ¡Sí! ¡Cantamos! ¿Me acompañas, niños? ¿Sí? ¡Sí! ¡Qué linda está la tarde! Hoy vamos a saludarnos. ¡Qué linda está la tarde! Hoy vamos a saludarnos. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué bueno estar juntos! ¡Qué lindo! ¡Sí! También tenemos que saludar a nuestra bandera. ¡Nuestra bandera! ¡Sí! ¡Pogvi! ¡Puta! ¡Moroti! ¡Hobu! ¿Y qué cantamos para saludarle a nuestra banderita? ¿Qué le vamos a cantar hoy, Profe? A ver, a ver, ¿qué podemos cantar hoy? ¡Tres colores luce! La bandera mía, siempre la saludo, al llegar el día. Rojo, blanco y azul es tricolor, tres colores, ondea el pabellón. Rojo, blanco y azul es tricolor, tres colores, ondea el pabellón. ¡Muy linda tu canción! ¡Aplausos! ¡Muy linda, muy linda! Ya le saludamos a los niños, a la familia, le saludamos a la bandera y creo que podemos empezar. ¡Sí! A ver, ¿qué podemos hacer? Ya que es el día de las profes, ¿qué te parece si hablamos de las primeras profesoras del Paraguay que marcaron una historia en nuestro país? Hay muchísimas profesoras. Muchísimas, la lista es interminable. A ver... Pero yo tengo una sorpresa, profeta, a ti. ¿Tengo una sorpresa? Sí, una sorpresa. Creo que estas personas son muy famosas, muy conocidas. Ya estuvo el otro día en el programa, estoy dando unas pistas. A ver, ¿quién será? ¿Qué dicen ustedes, niños? ¿Quién vino hoy a visitarnos y a contarnos cómo era cuando él era pequeñito y iba a la escuela? Estoy pensando, pero no sé quién. Creo que estuvo con la profe Yanni. ¿Con la profe Yanni? Sí. A ver... ¿Se acuerdan ustedes, niños? ¿Quién estuvo con la profe Yanni? Parece que ya me estoy recordando... ¿Será? ¿Será? ¿Alguien...? ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Qué gusto! ¡Qué feliz de estar nuevamente con ustedes! Muchísimas gracias por venir en esta semana tan especial, que es la semana de las profes. Viene un poco de sorpresa y un poco ya el otro día había anunciado que iba a venir y que iba a traer una sorpresa también. ¿Trajiste una sorpresa? ¿Quién invitar a un amigo? Claro. Y como es una semana especial, la semana de las profes, en este caso, yo tuve cosas con mis profes. Algunos buenos, otros no tan buenos, pero generalmente fueron buenos. Entonces, quiero invitar a un amigo, jugador de fútbol, capitán de la selección, Gustavo Gómez, que lo invité y vino gustoso a también pasar. ¡Hola! ¡Bienvenido! Así que el profe trae... ¡Muchas gracias! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Muchísimas gracias! Muchísimas gracias. En nombre de todos los chicos del país que seguramente quieren, están ansiosos de festejar este día, esta semana y este día tan especial con ustedes, un poco el cariño de todos ellos representados quizás en este pequeño regalo. ¡Muchísimas gracias! ¡Una gran sorpresa! ¡Una gran sorpresa! Los años anteriores solíamos festejar en forma diferente, con los niños rodeados, llenándonos de besos, de abrazos y las profes, cuando era la hora de la salida, nos íbamos cargadas con bolsas de regalos. Pero este año nos toca vivir un día diferente, pero nos vamos a ir cargadas de... ¡Mucho cariño! De mucho cariño, de mucho amor, estamos recibiendo muchísimo amor y nuestro corazón sote, en vez de llevar bolsas cargadas de regalos, vamos a llevar un corazón lleno de amor. ¡Así va a ser! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque aquí venimos nosotros a recordar un poco lo que teníamos yo, hace muchísimo más tiempo atrás, Gustavo más cerca porque era más joven, entonces quizás todavía tenga algunos recuerdos más tempranos de sus profes. Gustavo, ¿te acordás del nombre de alguna de tus profes? No, yo me acuerdo de la mayoría porque soy un poquito más joven que tú. Gracias, Gustavo. No, me acuerdo hasta de mi profesora de preescolar, que es porque yo soy de San Juan Bautista y somos más o menos, vivimos todos cerca, así que me acuerdo de todas. Yo entré en la escuela 237, doctor Pedro Pepeña, de San Juan Bautista, que es cerca ahí de mi ciudadano tal que es San Juan, así que yo me acuerdo de todas y de paso también mandarle un saludo a todos ahí de mi pueblo. Saludo también a todas las profes del interior, las que están allá, lejos en el último rinconcito de nuestro país. Saludo y felicidades, profe. Así es, felicidades. ¿Y vos, Gustavo, recordás? Yo recuerdo, yo recuerdo a un profe que tuve, pero maestro, porque maestro es el que te enseña y te deja huellas en tu vida, en alguna enseñanza. A mí me dejó una persona a quien me obligó primeramente a leer y a amar la lectura. O sea, que a mí me encanta leer, gracias a que él insistió muchísimo en mí. Él era un asiduo lector, se llamaba Patrocinio José Centeno. Él era de mi pueblo de Cerrito, era un maestro, un profesor. Y me acuerdo perfectamente de que uno de los profesores que más me marcó fue él, porque me insistió mucho con la lectura. Me decía, el día de mañana, cuando entiendas que el saber no ocupa lugar y que el conocimiento hace sabio al hombre, vas a entender de lo que te estoy hablando. Así que hoy en día le agradezco, a pesar de que ya no esté con nosotros, y en honor a él y a todos los profes que tuvimos nosotros, tanto Gustavo como yo y todos los del país, como dice la profe Ani, feliz día y muchísimas gracias por todo lo que nos dieron en el tiempo que estuvimos con ustedes. Yo creo que ellos también tienen grandes recuerdos de su profesor de educación física. Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, 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 es verdad, es verdad. Los profesores de educación física, sí, sí. ¿Qué recuerdan, por ejemplo? No, yo tuve un profesor que ya en los primeros pasos que yo empecé a jugar fútbol, que ahí me hablaba mucho que el deporte era muy bueno, especialmente para la salud, ¿verdad? Y a mí que me gustaba el fútbol también, que me iba a ayudar mucho a poder cambiar, digamos, la vida de mi familia, que es el profesor Uliambre también, que es ahí de mi pueblo, que ya me está mirando ahora desde el cielo, pero es la verdad que me enseñó mucho querer a la familia, dedicarme al deporte, así que es un profesor que también me marcó mucho. Te ayudó mucho en tu carrera. Me ayudó muchísimo, sí. Así es, así es. Y hay profesores que marcan toda la vida, hay profesores que quedan guardaditos en el corazón, sí. Yo también recuerdo, por ejemplo, a mi profesora del inicial, tenía mi mismo nombre, ella tampoco, ya no está, ahora está en el cielo, desde allí no está mirando, y yo también la recuerdo, se llamaba Profe Ana, igual, igual que mi nombre tenía. Yo también tengo muy bonitos recuerdos de mi profe del preescolar, de mi profe del segundo grado, de mi profe del colegio también. Así que a todos los profesores les deseamos muchísimas felicidades nuevamente y agradecemos la visita tan especial que estamos recién. Yo creo que muchas de las profes que están allá han de querer estar en nuestro lugar, ahora sí. Así es, muchísimas gracias, muchísimas gracias, entonces, y van a quedarse a compartir con nosotras la clase. Sí, vamos a compartir un poco, vamos a mirar, vamos a ver que están haciendo, tratando de hacer bien las cosas desde acá ustedes también, apoyando a los chicos, agradecerles de que puedan hacer esto porque no es fácil, ni para ustedes ni para los chicos, pero yo entiendo de que todos debemos de poner de nuestra parte hoy en día para que la educación de nuestros chicos siga avanzando y no se detenga por esta pandemia. Y, ojo chicos, siempre cuidándonos, lavándonos la manito, cuidándonos, quedándonos en casa y tratando de cuidar a todos nuestros seres queridos. Así que les mando un gran abrazo a todos y gracias. Gracias. Gracias, Gustavo, por acompañarnos también hoy. Muchísimas gracias, gracias. Y las profes también agradecemos a nuestros invitados porque ellos también son papás. Gustavo, ¿sos papás? Sí, yo soy papá. Son papás y ahora están haciendo nuestra, están guiando en la casa lo que nosotros deberíamos de hacer. Entonces, también agradecemos en nombre de los docentes a todos los padres que están acompañando este proceso. Perfecto, muchas gracias porque de verdad nosotros también estamos, estamos haciendo de padres. Yo tengo tres niños en casa y también estoy con ellos. Sí, no, muy bien, muy bien. Fuerza a ustedes y gracias. Muchas gracias. Felicidades a todos. Muchísimas gracias. Ay, estoy tan contenta. No me van a creer en mi casa que recibí flores. No, no van a creer realmente. No, no van a creer. Menos mal que acá hay muchos testigos. Profe, voy a ubicar aquí tu flor, ¿te parece? Sí. Vamos a dejar en nuestro rincón especial. Me encanta. ¿Te gusta? ¿Te gustó la sorpresa? Me encantó, me encantó. Le agradecemos muchísimo y espero que sigan viniendo, que tengan más sorpresas de este tipo. Y qué bonito lo que dijeron, que se recuerdan de sus profesores, le dejaron una huella en el corazón y eso es bonito saber eso. Es bonito. Sí. Y esos profesores sabemos que habrán educado con... Con amor, con el corazón. Con amor, con amor, con amor. Así es. Bueno, profe, ahora qué tal si recordamos un poquitito a esos primeros maestros que tanto hicieron por la educación paraguaya. Tenemos una lista. Son muchos los maestros. Pero vamos a recordar solamente a algunos de ellos, profe. ¿A quién? Voy a comenzar por las hermanas. Celsa y Adela Esperati. Ellas fueron dos hermanas educadoras que realizaron sus estudios en la Argentina. Una vez que culminaron, recibieron la invitación de unos maestros que estaban en Paraguay para que vengan a nuestro país a implementar todo el aprendizaje, las técnicas, las enseñanzas que ellos aprendieron. Y así lo hicieron. Vinieron al país con metodologías, con pedagogía muy innovadora y realizaron una gran labor durante muchos años. Este, posteriormente, cuando Adela falleció, Celsa siguió con esta labor docente. Fue directora en varias instituciones educativas. Ella también fue la propulsora del desayuno escolar. ¿En serio? Sí, así fue. Fundaron la primera escuela de perceptoras. Posteriormente, la primera escuela normal de Asunción. Creó también la primera biblioteca para maestros. ¡Qué interesante! Sí, en esa época no había. Ella fue la fundadora. Y posterior a eso, también se hizo la primera biblioteca para niños. Tuvo una labor demasiado importante para nuestra educación. También ella, a ver qué recuerdo más de ella, ella también, una vez que se jubiló, ¿saben qué hizo? No quiso alejarse de la docencia. No. ¿Siguió? Siguió enseñando gratuitamente a adultos. Siguió alfabetizando a adultos. Eso hizo. También escribió muchísimas notas para revistas especializadas que fueron, en esa época, fueron publicadas. Y una lista interminable de todos los que hicieron estas hermanas. ¡Qué interesante, profe! Así es. Entonces, todo eso es lo que hicieron las hermanas Esperati. Ellas son Celsa. ¡Qué grandes maestras! Grandes maestras. Celsa y Adela Esperati. Nosotros estamos tratando de seguir, por lo menos mínimamente, seguir los pasos de ellas para ser también grandes maestras. ¿Y qué decís, profe? Si ahora... Seguimos de fiesta. Seguimos celebrando. Sí. Con unos saluditos que los niños dedican a todas las profes. Vamos a ver esos saludos. A ver, a ver. ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? Gracias, maestra. Hoy te quiero decir. Gracias, maestra. Gracias por darme tu mano para apoyarme y ponerme de pie. Gracias por tus enseñanzas, por ser divertida y hacerme reír. Por ese abrazo apretado, cuando muy nervioso, no sé qué decir. Gracias, maestra. Hoy te quiero decir. Gracias, maestra. Por entregarte así. Gracias por inventar nuevas formas cuando alguien no entendió. Y por decirnos, no importa, seguro la próxima lo harás mejor. Por tu cariño sincero. Por regalarme tu tiempo. Porque te admiro y te quiero. Gracias te doy. Hoy, chicos. ¿Cómo estás? Hola, profe. Felicidades. Te quiero un saludo. ¡Feliz día, profe. Felicia Profe Felicia Profe Felicia Profe Te quiero mucho Gracias, gracias familia, gracias por estos mensajes, gracias por estos videos que nos llenan el corazón de amor, porque las profes también necesitamos de cariño y a través de estos videos, de estos mensajes, nuestro corazón se carga de amor. Muchísimas gracias. ¡Qué emocionante todo lo que vimos y lo que escuchamos! ¡La piel se me eriza! ¡Piel de gallina! Pero ¿sabes qué, profe? Continuando con todo lo que vos estabas contando sobre las hermanas Esperati, yo también quiero contarte sobre un gran maestro. ¿Te parece? ¿Sobre quién? Te quiero contar sobre Ramón Indalesio Cardoso. Ramón Indalesio Cardoso nació en el departamento del Guairá, en la ciudad de Villarrica. Fue un destacado docente paraguayo, director de la primera escuela normal del interior del país. Además, es autor de grandes obras con enfoque para la calidad educativa de nuestro país. Y algo muy importante de Ramón Indalesio Cardoso, él estableció la enseñanza preescolar, ¡Profe! Gracias a él estamos aquí. Y algo muy lindo también de Ramón Indalesio Cardoso es una frase que se me queda aquí en mi corazoncito, porque dice que solamente con el amor se puede hacer el milagro de la educación. ¡Mira qué hermosas palabras de nuestro gran docente Ramón Indalesio Cardoso! Yo creo que todos los educadores tenemos muchísimo, muchísimo amor, porque sin eso sería imposible trabajar, sería imposible nuestra labor. Así que seguimos también los pasos de Ramón. Sí, así como vamos a seguir los pasos de las hermanas Esperati y otros grandes docentes que tenemos, porque son muchísimos. Del Finchamorro, está María Felicidad González, Cecilio Baez, Rosa Peña, Manuel Gondra. Son varios, varios. Como les dije hace rato, la lista es interminable, pero solamente les vamos a nombrar algunos, ¿sí? Profe, pero ¿no me contaste algo? Sí, ahora me acordé, profe. Hay un homenaje también que una niña de Ciudad del Este nos mandó. ¿Una niña de Ciudad del Este? Sí, una dramatización que le dedica a todos los profes de nuestro país y también a las madres. ¿Y cómo se llama ella? Vico. Vico, vamos a ver. De Ciudad del Este. Vamos a ver el video de Vico. Sí, les invitamos. Y feliz día a vos, mi maestra virtual. Feliz día a todos los maestros paraguayos del 2020. Gracias, gracias Vico, gracias de todo corazón. Me emocionó ver tu video. Me tuve que contener porque no puedo llorar en la televisión. Gracias, princesita hermosa. Muchísimas gracias, Vico. Hermosa la dramatización de la niña de Vico. Gracias también a su mamá que ayudó a la producción de este video. Y seguimos de fiesta, profe, seguimos celebrando, seguimos cantando, bailando. Yo creo que hay una sorpresa más. ¿Una sorpresa más? Una sorpresa más. Vamos a brindar y vamos a cantar. A cantar. A cantar. Sí. ¿Qué vamos a usar para brindar, profe? ¿Me puede ir a nuestro rinconcito mágico? Sí, puedes ir. A ver qué tenemos ahí. Ay, las flores que nos trajeron. Pero las flores las vamos a dejar. A ver, ¿qué más? Mira, profe. ¡Torta! Torta. Y una copita. Y una copa. Una torta. Y otra copa. Pero antes de celebrar, profe, tenemos que contar. ¿Por qué se está festejando el Día del Maestro? ¿Sabes qué, profe? Deja el 30 de abril, el Día del Maestro. ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan, profe? Sí. Qué bueno, qué bueno. Ay, ya quiero comer la torta. Ya, yo también. ¿Les gusta? Les voy a invitar mi torta. Está deliciosa. O sea, parece que mi torta es de piña o de banana, por el color que tiene. ¿Y el tuyo, profe? ¿De frutilla? De frutilla. De frutilla. Antes de brindar, vamos a despedirnos de nuestras compañeras, de las profesoras, deseándoles lo mejor, feliz día. Pero antes, profe, yo quiero decir un poco algo a todos los maestros que están ahí en sus casas, que nos están viendo. Nosotros tenemos un compromiso con la sociedad, ¿verdad? Sí. Ahora, fuera del aula, fuera del aula, de manera virtual, como se dice, estamos asumiendo ese compromiso. A pesar de las dificultades, de que no entendemos esto, no entendemos aquello, pero nos estamos esforzando, nos estamos esforzando, porque tenemos ese compromiso con la sociedad, a pesar de las dificultades. ¿Y sabes qué? ¿Por qué? Porque hacemos con amor. Nosotros educamos con amor, profe, y eso es lo importante. Así que gracias, profe, por poner todo de ustedes para llegar a los niños, a los jóvenes también. A los jóvenes también. Y nos vamos, brindamos, feliz día, salud, profe Tati, salud, compañera, salud, familia. Nos despedimos viendo un video de Dico, un homenaje. Salud, compañera, salud, profe. Chau, chau. Salud. Salud, profe. Hoy, me directo al campo y me vuelve el llanto, porque ya no estás, te recuerdo hoy, con todo tu chulero, es el hotel, que no ha de perecer. Hoy, me dices, ¿verdad? Hoy, yo, a un hombre en ti, tú, me de los tropos, cuando haces tú. Hoy, me extraño una y mil veces, estaba por esas veces en que me cantó y ya sé, y si hay un húdulo, me quedo dentro de tu amor, me hace, vuelve a ser feliz. Música Música Enciende que tuve fuerte Presentir ese cariño Tan particular De sus palos de sol De caricias sinceras De comidas caseras Esas charlas eternas A brillar un merembí Un deslizopo Tan bajetur Un deslizopo Tan bajetur Tan bajetur De comidas caseras Música Música No me quedo dentro y en tu homenaje vuelvo a ser feliz Gracias por ver el video